138 municipios principalmente de las regiones de la Mixteca, Valles Centrales y Sierra Norte en el estado de Oaxaca se están viendo afectados debido a las bajas temperaturas que se están suscitando por el frente frío número 24, lo cual seguirá afectando en las próximas 48 horas. En entrevista con la jefa del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Zayda Angélica Vargas Cruz, detalló que la temperatura más baja que se ha presentado por el paso de este frente frío es en la comunidad de San Antonio Coajimoloyas, en la Sierra Norte, la cual ha sido de menos 2 grados centígrados. Todavía registraremos algunos valores bajos de las mismas, en especial por la mañana y la noche, es decir, que temperaturas que oscilarán entre los 1 a 5 grados centígrados, en especial en las regiones altas, Sierra Norte y partes altas también de la Mixteca y de Valles Centrales. Para condiciones de cielo, esperamos cielo despejado, aparcialmente nublado y bueno, estas condiciones son las que han propiciado precisamente que la liberación de calor que se puede acumular durante el día se libere muy rápido, entonces por eso también la sensación térmica ha sido de menos 3, es decir, que si registramos para Valles Centrales temperaturas que oscilan en los 7 grados centígrados, los hemos percibido como si fueran de 4 grados centígrados. Saida Angélica recomendó a la población en general a mantenerse al tanto de los llamados y recomendaciones que haga Protección Civil, así como evitar la quema de leña y de braceros para calentarse y en el caso de hacerlo, asegurarse que sea en un lugar ventilado. De hecho sabemos que la temperatura mínima se registra principalmente a las 6 de la mañana, que es cuando toda la concentración de calor que pudo haberse acumulado durante el día se libera ya por completo. Principalmente que se mantengan al tanto de los avisos y boletines que se emiten desde esta área precisamente para que la población pueda tomar sus precauciones. Otra recomendación grande es que consuman alimentos con vitamina C y que se utilice ropa abrigadora. También así que se cubran las extremidades, es decir, manos, pies y cabeza, que son las áreas por donde se libera principalmente el calor. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.